Carmen, en la línea. Javier. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco. Ay, por cuál de todos los temas que no te alcancé a escuchar muy bien. Vamos a iniciar con Marcondon Sánchez Aparicio. ¿Qué te parece con el vocero? Bueno, no me entendí el vocero al final. Quien dio la entrevista fue el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, quien es el que ha venido manejando esta negociación o este tema de escudo. Y mencionarte que adicional a los 2.700 millones de pesos que recibió la empresa Seguritech, por la renta y mantenimiento del equipo tecnológico que dio vida al programa Escudo, pues el gobierno de Guanajuato lo va a pagar alrededor de 53 millones de pesos más para la compra de este equipo tecnológico, comentaba el secretario de Gobierno, que son alrededor de 65 mil componentes de los que va a comprar. Y llamó la atención que le pregunto por qué deciden comprar la tecnología. Él asegura que no había opción dentro del contrato, que por cierto está reservado, ¿no?, por acceso a la información, que en una de las cláusulas decía que al finalizar el contrato se tenía que pagar el 2% del valor total de los bienes a la empresa. Entonces, no había otra opción más que comprar. Y que, bueno, además son herramientas tecnológicas que han ayudado para atender el tema de la seguridad en Guanajuato. Entonces, bueno, pues finalmente Seguritech con negocio redondo, 2.700, alrededor poco más de 2.700 millones de pesos los que estuvieron pagando durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez a Seguritech. Y ahora 53 millones de pesos adicionales alrededor. Todavía no se hace, no se ha cuantificado el valor total. Comentaba Luis Ernesto que no se ha pagado hasta el momento nada a la empresa porque en el mismo contrato viene establecido que hasta que se haga entrega formal de estos 65 mil componentes es que el gobierno del estado va a erogar. Que comenta que alrededor, que le han entregado un reporte y que ahorita va alrededor del 50% de estos componentes que ya han sido entregados por la empresa al gobierno del estado. Y en esta entrega lo que se está revisando es que estén en buenas condiciones para poder hacer el pago y que podría ser este mismo año o podría ser ya en el ejercicio fiscal 2019 que se erogen estos 53 millones de pesos adicionales. Es un aproximado todavía. Hay que ver al final cuánto es lo que va a destinar el gobierno estatal. Y pues bueno, que sigue operando este escudo en Guanajuato aunque el contrato terminó desde el pasado 24 de octubre. Correcto. Entonces, estos 53 millones son nada más para que sigan operando, para que el software, que el sistema que está instalado siga funcionando normal. No, para adquirirlo, ya para que sea apropiado, porque hay que recordar que Seguritech estuvo rentando este equipo tecnológico, arcos carreteros, cámaras de videovigilancia, la fibra óptica, entre otros componentes. Los estuvo rentando y les daba mantenimiento y por eso se le pagaron más de 2.700 millones de pesos durante el sexenio de Marques. Para operar y para mantenerlos. Por la renta, ajá, por la renta y el mantenimiento. Ahora se van a pagar 53, alrededor de 53 millones de pesos adicionales ya para que sean propiedad del gobierno del Estado. Todavía no define el gobierno de Diego Sinúe Rodríguez Vallejo quién le va a dar este mantenimiento y cuánto se va a tener que estar pagando anualmente para que se le dé el mantenimiento al equipo tecnológico que ya está instalado en todo el Estado. Correcto. Al final, como dices, negocio redondo, se compró, se rentó un equipo por una cifra estetoférica, pero que al final no valió para ya obtener todo el equipamiento. Uno entendería que la renta es mientras dura este servicio de operación y mantenimiento, pero dentro del costo contractual se había entendido que esto también poco a poco iba a ganar, el gobierno poco a poco iba a estar pagando parte del equipo para finiquitarlo. Pero bueno, se requieren todavía otros 53 millones. Alrededor, sí, porque todavía están haciendo como las evaluaciones, mejor dicho, los avalúos, para ver cuánto es lo que se va a tener que pagar al final y que tendrá que ser la Secretaría de Finanzas la que vea de dónde saca el dinero, lo que comentaba Luis Ernesto Ayala Torres, para poder hacer frente a este pago para Seguritech. También al secretario de Gobierno se le cuestionó sobre la nota que publicamos el día de hoy en Zona Franca este estudio que realiza la Organización Civil Impunidad Cero, donde coloca a Guanajuato, bueno, pues en un foco rojo, ¿no? De cada 100 homicidios dolosos que se cometen en el Estado, solamente 13 son investigados. Y al respecto, Luis Ernesto Ayala Torres aseveró que en Guanajuato no hay impunidad, que el trabajo que ha desarrollado la Procuraduría de Justicia a cargo de Carlos Amarripa ha sido excelente, muy profesional, y que el 70% de los presuntos responsables de los homicidios cometidos en Guanajuato están siendo procesados, bueno, investigados por la Procuraduría de Justicia. Y esto llama mucho la atención, Javier, porque apenas ayer estábamos viendo el tema de la Fiscalía General, ¿no?, y la poca eficiencia que ha sido cuestionado no solamente por organizaciones de la sociedad civil, sino que se refleja en estudios que han realizado el INEGI, México Evalúa, donde señalan las deficiencias que ha tenido la Procuraduría de Justicia. Pero hoy Luis Ernesto Ayala Torres sale en defensa del trabajo que ha hecho Carlos Amarripa al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado en los últimos años, y que, bueno, tiene ya prácticamente un pie como Fiscal General por los próximos nueve años. No, pues notable que salga en su defensa en medio del debate precisamente por el pase automático, ¿no? Así es, así es, Javier. Entonces, pues sí llama la atención. Y eso fue en relación a la entrevista que nos otorgó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, porque en la mañana intentamos hablar con Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pero, bueno, pues no quiso hablar, ¿no? Su política de no entrevistas banqueteras. Por eso es que se nos canalizó. Primero nos había dicho que con el vocero, pero finalmente quien atendió este tema, porque es quien traía los datos sobre escudo, fue Luis Ernesto Ayala Torres. Correcto. ¿Algo más, Carmen? ¿Alguna novedad adicional? Pues, mira, me parece interesante también mencionarte sobre este evento que hubo en la delegación de la PGR en Guanajuato, donde se destruyeron, déjame decirte, 43 toneladas de material apócrifo y 780 máquinas tragamonedas. Estuvo presente el subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Díaz Beltrán, quien aseguró que están en constante comunicación con el gobierno de Guanajuato y siempre dispuestos a trabajar con el gobierno estatal a favor de la seguridad. Esto es como de manera general lo del evento. Y mencionarte que ya después llegamos aquí a la sesión del Congreso. Fue poco lo que alcanzamos a recuperar, pero bueno, más adelante toda la información detallada sobre la sesión. Lo que te puedo mencionar es que el tema de la seguridad vuelve a ser tema. En tribuna, en el apartado de Asuntos Generales, subió el coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, primero a reprochar que no sea el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo el que atienda el tema de la seguridad. En las reuniones que se tienen semanales, dice él, son dos. Siempre envía al secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, en su representación y que ante la crisis que se vive en Guanajuato, lo que esperaría el electorado sería que sea Diego el que atienda directamente este tema, pero que no se le ve presente, contrario a lo que prometió Andrés Manuel López Obrador, que a partir del primero de diciembre él estará atendiendo los temas de seguridad diariamente desde muy temprano de manera personal. Bueno, esto hacía esta referencia, pero generó una discusión en el Pleno porque se le llamó al orden, cuando empezó a hablar de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, el diputado doctoradista Isidoro Basaldúa le pide a la presidenta Lorena Alfaro que le pida a Ernesto Prieto que se ciña a hablar sobre el tema de seguridad pública y no hacer un recuento de las promesas de Andrés Manuel López Obrador. Responde Ernesto Prieto que, bueno, parece que les incomoda que se abre del presidente electo. Esto, ¿por qué me parece importante señalarlo? Porque después quien sube a tribuna, Ernesto Prieto habla de manera general, parece que a muchos les incomoda el tema de Andrés Manuel. Pide Isidoro Basaldúa el uso de la voz por alusiones personales, la presidenta panista Lorena Alfaro le da el uso de la voz y él lo primero que hace es señalar que Morena, los diputados de Morena siguen siendo neófitos en el tema legislativo, en la práctica legislativa y que sale también a defender al gobierno de Diego Sinué. Dice que no tenemos por qué echarle toda la culpa del tema de la inseguridad al gobierno estatal, que es un trabajo de todos, y pues llama directamente a neófitos a los diputados de Morena. Cuando la diputada Magdalena Rosales pide el uso de la voz por alusiones personales, le dice la diputada Lorena Alfaro que no hay lugar a su petición, porque nunca se aludió a ella personalmente. Magdalena insiste a la presidenta y le dice sí, sí me aludió porque yo soy parte del grupo parlamentario de Morena y nos dijo neófitos. Entonces Lorena insiste en que no le puede dar el uso de la voz porque no hubo una alusión personal. Aquí otra vez volvemos a cuestionar el desempeño de la presidenta del Congreso del Estado, cuando nunca hubo una alusión personal a Isidoro Basaldúa por parte de Ernesto Prieto, si se le cede el uso de la voz, llega a tribuna para insultar, porque me parece un insulto el llamar a los neófitos, a los de Morena, y cuando Morena intenta defenderse, la panista no le cede el uso de la voz. Correcto, híjole. Bueno, la verdad es que hay temas muy importantes, serios, álgidos en ese momento que se tienen que tomar decisiones importantes. Y, híjole, la verdad que se centran en discusiones estériles y que, como dices, finalmente quien le compete moderar esta circunstancia se muestra también con esta parcialidad. Pues bueno, la verdad es que no da muchas esperanzas de que esto avance, Carmen. Son debates estériles y que además no tienen un moderador activo. Eso, perdón, Javier, eso es lo que a mí me resulta como más cuestionable, ¿no? Más allá de los dichos que haya en tribuna, el que no exista desde la presidencia del Congreso que se modere y que puedan evitarse los insultos y luego las preferencias, ¿no? O sea, al perradista sí les da la luz de la voz, viene y defiende al gobierno de Diego Sinue, pero a Morena no le permito que suba a tribuna para defenderse después de que los llamaron reúditos. Bueno, pues bueno, Carmen, te agradezco muchísimo. Seguimos en contacto. Gracias, Javier. Hasta luego.